Hola amiguitos, hoy vamos a leer una historia de un autor del cual ya hemos leído otro libro. Este autor se llama Eric Carle. En este caso, de este libro, él fue el ilustrador que hizo los dibujos y el escritor fue otra persona que se llama Richard Buckley. ¿Se acuerdan de qué historia leímos de Eric Carle? ¿Sí? ¿No? Leímos esta, de la cabeza a los pies. En este caso, Eric escribió las palabras, fue el escritor y también el ilustrador. ¿Se dan cuenta de que las dos ilustraciones tienen algo parecido? ¿Son similares? Es el mismo ilustrador, Eric Carle. Ok, amiguitos, y esta historia se llama The Foolish Tortoise. ¿Qué piensan? ¿Este libro está en español o en inglés? The Foolish Tortoise. En inglés. Entonces me voy a poner mi collar verde. De inglés, no me voy a poner el azul, ¿verdad? Me voy a poner el verde porque estamos en inglés. The Foolish Tortoise. Ok, friends. Let's see. A tortoise, tired of being slow, impatient to get up and go, took off his large and heavy shell and left it lying where it fell. Hooray, he cried. Now I've been freed. I'll see the world at double speed. Though faster, he was not expressed and his protection was far less. So when he heard a hornet's drone, the tortoise crept beneath the stone. A hungry bird came swooping past, phew, he looked so fierce and flew so fast. The tortoise hid behind some trees and felt quite weak behind the knees. I don't feel safe. There's too much risk. If only I could be more brisk. He headed for the river bed. A fish swam up. The tortoise fled. Along his way out, our hero went and almost had an accident. A snake with open jaws slid near. The tortoise backed away in fear. A hare, a hound, a horse. A hare, a hound, a horse raced by. So rapidly they seemed to fly. The tortoise gasped. Sigh, googly eye. I'll never be that quick. He sighed. He wandered on. The sun rose high. I wish I had more shade, he cried. A sudden thunderstorm swept in and soaked the tortoise to the skin. The wind rose up. And soon the breeze was bending branches in the trees. The tortoise shivered. Now I'm cold. I wish I hadn't been so bald. I think I've lost the urge to roam. I think it's time that I went home without my shell. I don't feel right. So when his shell came into sight, what do you think he's gonna do? He climbed back in and said, good night. He's sleeping. And that is the end. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ok, amiguitos. Ahora me gustaría que pensaran. Vamos a usar nuestro cerebro pensador. ¿Qué pasó al principio de la historia? What happened at the beginning of the story? ¿Qué le pasó a la tortuga? Cuando lo sepan, me hacen un dibujo. ¿Y qué pasó después? ¿Se acuerdan? Vamos a usar esa memoria. ¿Qué pasó después? Y no me tienen que contar todos los detalles. Solo algo que pasó en medio de la historia, ¿verdad? Cuando la tortuga iba caminando. ¿Con quién se encontró? ¿Qué le pasó? Un detalle de en medio de la historia. ¿Y qué le pasó al final? What happened at the end? ¿Qué pasó al final de la historia? Si no recuerdas, puedes volver para atrás y volverlo a ver y a escuchar. ¿Ok, amiguitos? Bye, bye. Bye.